mi gente bienvenido a un nuevo vídeo en el canal diario outdoor en el día de hoy estamos de pesca nuevamente estamos haciendo un concurso del más que coja son fish pero como le he dicho a mis hijos no va a ser por el más que coja sino por el más gramos o por el más libras que pueda captar porque tú puedes coger siete peces pero si pesan dos gramos cada uno yo cojo uno que pesa 100 gramos gané así que vamos a ver hasta ahora ya llevamos ya palet de pc escogido ya esto ya empezó este y gamito creo que va adelante gamito va adelante a vamos a hacer a decir las reglas 34 33 gramos este 34 no tiene y la regla dice si se muere el pez el pez no cuenta así que yo creo que este pc fue ajuste eso no le cuenta y en mini creo vamos a ver vamos a ver si lo podemos revivir y el pez vivió ahí está el pez vivió se fue así que seguimos vamos a ver ya hay mil y cuánto éste le está llevando la cuenta cuánto cuánto hay yo llevo uno dos tres cuatro cogidos de mil y lleva dos cogidos gamito lleva uno dos tres cogidos y nada este estos son gramos este es eso no son 220 sonaje hoy que es el 22 27 52 69 76 34 así que por lo que vemos por encima gamito va ganando mientras sigue este concurso los dejo con estas imágenes de esta mañana que fui a pescar tempranito no logré coger nada pero logré coger estas hermosas imágenes ah 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 mi gente aquí llevo otro y en mil ya está tirando gamito está tirando vamos a ver cuánto pesa bueno vamos a pesar el mío primero en lo que jimmy lee le saca el ahí está vamos a ponerlo que te quito está te quieto esto este es el 51 hola ah este es el 81 el mío no ah 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 ya y bueno mi gente ya son las 8 8 y 1 vamos a ver ahora vamos a hacer las cuentas me siento bien esperanzado que este servidor están están desalentados pero vamos a ver vamos a ver porque esto no se acaba hasta que se acaba hay que hacer las cuentas ahora vamos a ir a donde la secretaria que es la que tiene el papeleo ahí está la secretaria está sacando las cuentas de los números vamos a ver por encima nada más de cuánto ahí está estamos hablando de que mucho con poquito a poquito con mucho se va a saber quién es el ganador vamos a ver ya sacaron la cuenta con ustedes ladies and gentlemen este con el tercer lugar con un con una puntuación de 271 uno es no no soy yo jajajaja pa 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 el segundo lugar con una puntuación de 319 puntos es para Gamolín para que volvió loco y el primer lugar con cuántos puntos porque yo sé que soy yo 387 porque la diferencia de gamalel y yo papá papá hola, me se volvió loco con 387 mil para el ganador de este torneo para papá ¿cuál es el premio? un beso que me vas a comprar bueno nada espero que les haya gustado el vídeo suscríbete si no estás suscrito comparte este vídeo ¿verdad? un vídeo familiar recuérdate ¿verdad? que si hay cosas en tu vida que suceden sin tu buscarlo es porque Dios lo está permitiendo para llevarte a otro nivel solamente confía en el también te deseo que tengas buenos días buenas tardes y buenas noches hasta el próximo vídeo si acepten Dios lo permite bye